La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta. En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de cursantistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad Bajosextos, Bajoquintos, guitarras. Además, también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento a tu gusto y a tu medida. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. Yo tengo un gato. Ya lo vi, negro, está con Mario. Yo andaba buscándole un gato hace poco también, negro, quería uno negro. Aquí hay varios gatitos. Ese es el negrito. Es negrito. Bueno, estoy con Juan Carlos, Tierra Negra. Juan Carlos, ¿cómo estás el día de hoy? Pues muy bien, muchas gracias, David, por haberme invitado. Bienvenido. Muy contento de estar aquí en una de tus entrevistas, a las cuales no me pierdo ninguna también, admirador de tu canal. Te agradezco mucho que seas admirador de La Barabata. Estamos para ayudarnos y me da mucho gusto recibirte aquí, un junior más que viene a La Barabata, que tienen todo el legado en las venas, en la sangre, como herencia genética. Compadre Juan Carlos, ¿cuál es tu nombre completo? Pues mi nombre, Juan Carlos, Tierra Negra Miranda. Miranda, ese es mi nombre completo. De aquí, de Monterrey, Nuevo León, tengo 33 años. Bueno, 34, cumplo este año, sí. Está chavo, ¿eh? Sí, gracias. ¿No eres nada de mundo Miranda? No, fíjate, mi apellido por parte de mi mamá son de Guadalajara, Jalisco. Mi familia es de Guadalajara, Jalisco, de Zapopan, y de allá viene el Miranda por ese lado. El Miranda, perfecto. Yo pensé que eres algo de mundo. Pero definitivamente sí eres nieto legítimo de Carlos Tierra Negra. Sí, así es. Mi abuelo, fue mi abuelo el señor Carlos Tierra Negra. Yo soy el tercer, el segundo nieto del segundo hijo. Mi papá es Erasmo Tierra Negra López. Es el segundo hijo de mi abuelo, de su primer matrimonio, de los ocho o nueve, creo, no recuerdo. O sea, la familia del señor Carlos Tierra Negra era numerosa. O sea, ¿tuvo varios hijos? Sí, mi abuelo tuvo varios hijos y somos bastantes nietos también. La familia es muy grande. Les mando un saludo a todos mis tíos, a todos mis primos. Somos de familia muy grande y mi papá fue el segundo y yo soy el segundo. Está delante de mí mi primo Roberto Tierra Negra y adelante de mi papá mi tío Roberto Tierra Negra, que también tienen los nombres. Todos tenemos ahí los nombres. Y yo también seguido, haz de cuenta, con mi familia. El nombre de mis hijos, tengo tres hijos. El nombre de mi abuelo, de mi tatarabuelo y de mi tataratatarabuelo. Maximiliano, Joaquín y Carlos. Órale, todos tienen el legado de los abuelos. Sí, así es. Perfecto. Una pregunta, ¿cómo se llama tu tío baterista? El baterista que estuvo con Carlos Tierra Negra. Roberto Tierra Negra. ¿Es el mayor? Él es el mayor, mi tío Roberto Tierra Negra, sí. Tu papá, fíjate que no lo conozco en fotos, pero tiene un parentesco con tu abuelo físicamente. Sí, pues mi papá trabajó también mucho con mi abuelo, anduvo toda la vida, pues todos lo conocen, Almentado Lamo, le dicen Lamo, mucha raza lo conoce. Y mi tío Roberto y pues bastantes tíos anduvieron trabajando ahí con mi abuelo, muchos, unos en el tráiler, unos en el equipo, otros en el autobús, ingenieros de audio y de todo. Ok, perfecto. Compárate, Juan Carlos, ¿cómo fue tu infancia, tanto del ambiente? Pues, fue un poco rara, digo, a mí me gustaba la música desde que era muy pequeño. Yo agarré mi primer acordeón a los siete años, fui alumno de Pule, fui alumno de Pule. En paz descanse. En paz descanse fue alumno de Pule, le mando saludos a toda la familia. Y pues yo a los siete años y me empezó a gustar, a los siete años yo le doy, le damos una sorpresa a mi abuelo, en un cumpleaños de él, ninguno de los nietos tocaba, y a mí se me ocurrió aventarme a la música y pues le dimos una sorpresa y de ahí para adelante pues yo creo que mi niñez pues ya cambió. Empecé a irme con mi abuelo a los eventos, andaba allá para los diez años, me gustaba mucho andar en el tráiler, en el equipo, andar para arriba y para abajo con él. Dejé la escuela a temprana edad, pues me gustaba, ¿verdad? Me gustaba mucho andar ahí. Y así fue, yo creo que fue mi niñez, andar detrás del escenario con mi abuelo. Ok. ¿Tuviste hermanos? Sí, tengo dos hermanas, un hermano mayor, dos hermanas, y tengo dos hermanos allá en Estados Unidos. Órale, familia numerosa también. Sí, bastante. Órale, pregunta, ¿cuántos de ellos son músicos de tu familia? De mi familia, músicos, pues desde empezando, pues mi abuelo, está mi tío Roberto, está mi primo Roberto que también toca el acordeón, está mi primo David que toca la batería también, anda ahí con un grupo con Jaime, está mi tío René, hermano de mi abuelo. Ese también es hermano, René Tierra Negra. Sí, mi tío René Tierra Negra. Los internacionales clóscos. Sí, así es, mi tío René. Sí, un saludo para él. Sí, así es, correcto. Y yo, pues creo que somos todos los que los, no sé, no estoy ahorita muy actualizado, somos muchos. Sí. No sé si alguno ya habrá aprendido a tocar algo, pero sí, yo creo que hasta ahí somos los músicos que les sabemos ahí a la cosa y andamos activos. Ok, pero activamente sí, digamos que ya a nivel profesional es René, Juan Carlos. René, yo y mi primo David. Sí, creo que mi tío Roberto pues ya se dejó un poquito de eso, pues tantos años también de andar trabajando. Claro. Él de hecho alcanzó a grabar al chubasco, imagínate. Cállate. Ya, yo creo que ya mi tío se va a ver cansado, pero está mi primo David, está mi tío René y pues yo ahí al mando. Perfecto. Yo creo que tú eres el que más ha estado activo, digamos, en la cuestión del nombre, de grabaciones, de videos. Yo creo que tú eres el que está más activo, ¿no? Sí, compadre, pues la verdad nos dedicamos de lleno a esto. Yo, esta es mi vida. Este, ya son nueve años de Carlos y José Junior. Otros ocho para atrás andando trabajando con mi abuelo. Y de esos para atrás, pues cuando tuve los capomos, este, cuando tuve para atrás que anduve con mi abuelo, pues ahí desde atrás. Yo, es mi vida y pues le echamos bastantes ganas y pues traemos la bandera en alto. Hay bastante responsabilidad todavía. Mucha responsabilidad porque es un legado, es un hombre y es una marca muy buena. Sí, cómo no. Y lo llevamos aquí en el corazón, tanto a mis compañeros también. Llevamos la bandera y pues hay Carlos y José para... Todavía vienen los míos y no, hay bastante todavía. Bueno, compadre, pues hasta aquí fue todo. No, no te creas. Oye, Juan Carlos, ¿hasta qué grado estudiaste de estudios? Yo, tercero de secundaria. Secundaria, perfecto. ¿No quisiste estudiar en una prepa o en una universidad? No, lo que pasa es que en tercero de secundaria, pues yo ya trabajaba, güey. ¿A poco? Ya andaba con los capomos. ¿A poco de bien chiquillos? Hay fotografías, ¿no, con Jorge? Sí, hay bastantes. Yo ahí tengo, te las voy a mandar para cuando salga esto, ahí a lo mejor puedas poner algo. Sí, andaba Jorge, Jorge Loizat. Andaba mi primo Daniel López, hijo de Luis López, de Patrista de Invasores. Andaba Andrés Leiva, ex integrante ahorita ya de Los Tercos. Se acaba de salir mi compadre de ahí. Este, y yo, éramos los que andábamos. Oye, pues... Y Javi Benavides en animación, de herederos. ¿A poco Javi Benavides también estaba? Sí, también anduvo mi compadre Javi un rato ahí. No manches. Sí, sí. O sea, puros juniors. Sí, correcto. ¿Esto fue en qué año, más o menos? Esto, no recuerdo, güey. ¿Qué ya tenías tú? Tenía yo 13 años, 12 años. 13 años. Hace 20 años, güey. Pudo haber sido en el 2004, 2005. Sí, por ahí. Fíjate. Como el del 2000, 2002, por ahí. Ok. ¿Y estaba para una compañía disquera? Sí, trabajamos con el señor Servando Cano. ¿A poco? Sí, y la verdad tuvimos muchas aventuras muy buenas. Nos tocó abrirle Tigres del Norte. Nos tocó andar de gira con invasores, con traileros. Y, pues, no, fue una época muy chida. ¿Y eran unos chiquillos todos? Sí, compadre. Andrés tenía, era el más chico, tenía 10 años, 11 años, güey. Nosotros le enseñamos a tocar el bass con una guitarra. Y su primera chamba fue en una iglesia a la vuelta de la casa de Jorge, güey. No, de bastantes historias, sí. Muy bonitas. ¿Esto fue antes de los herederos, definitivamente? Sí, sí. Porque Javi Benavides estaba con ustedes. Sí, mucho antes de los herederos. Entonces, Javi venía de con el... No, perdón. Javi fue su primer grupo, güey. Fíjate. Porque su papá, don Javier, ¡Ey, llévense a este cabrón allá para que vaya agarrando ahí aire! Y con nosotros, luego se pasó con el primo Raúl, los dos de Nuevo León. Y luego de ahí ya, mi compadre se fue hasta que entró con los herederos. Y, pues, hasta la fecha, mi compadre. O sea, que el proyecto de Servando Cano con ustedes, don Servando Cano, era hacer un proyecto de unos juniors, pero muy chiquitos, ¿verdad? Pues, sí, yo creo que algo tipo, ¿te acuerdas? No sé, pues, lo de Kid Norteño. Kid Norteño. Fue algo parecido, güey. Y grabamos varias cosas muy chidas. Alcanzado a dirigirnos Juanito Pérez, don Ramiro Leija. Fíjate, fue nuestro director. Nos estuvo dirigiendo por tres meses para grabar el disco ahí en cerca, sí. Puro maestra. Sí, no, no, agarramos un chingo de callo ahí, el tiempo, esto y aquello. Don Ramiro Leija, un maestro muy bien hecho, pues, a cuánta gente no ha dirigido y dirigió. El Indio Grande de la acordeón. El Indio Grande, así es. Órale. ¿Y quién era ahí la voz principal? ¿Eras tú? Era yo y Jorge II y Andrés Hacia Coros o II también. Ok. Porque hubo, en esos tiempos, pues, fueron los cambios de voces y de repente uno se segundiaba y el otro en primera y ahí nos tratábamos de acomodar como pudiéramos. Órale. Bueno, en este caso, ¿el estilo iba a ser tipo Carlos C. José? No, carnal. Tocábamos, tocábamos de todo. Es que como por el nombre Capomo, digo, por el nombre Capomo. Sí, ese nombre nos lo dio mi abuelo. Nos lo dio mi abuelo. Él lo tenía. No sé si todavía, pues, ya pasados muchos años, yo creo que a lo mejor ya no renovaron las licencias para el nombre. Pero sí, así nos puso mi abuelo y pues tocábamos de todo, carnal. Grabamos un cover que era de Los tiranos. Yo no sé lo que me pasa. Sí, grabamos uno de Roberto Carlos. Me quiero casar contigo, no me abandones. Sí, tocábamos de todo. Cumbias, guapangos, estaba chido el concepto. Era algo juvenil, digamos. Era algo juvenil, sí, carnal. Era algo juvenil y pues duró su tiempecito. Haciendo, vivimos como unos cuatro años trabajando para arriba y para abajo. Antes de armar este grupo, ¿tú no estabas en otro grupo de casualidad o con tus compas? No, esos fueron mis primeros compañeros. Jorge fue mi primer compañero, Andrés y mi primo Dani López. Ahí te empezaste a fogear. Ahí sí, ahí ya me empecé a fogear y ya después de Capomos entro con mi abuela en el acordeón. Ya a los 17 años, cuando tenía yo 17 años. ¿Entraste tú como relevo? Sí, sí. Después de los astros de China, Jacinto González, entré yo en el acordeón, sí. Fíjate. A cubrir todo el repertorio de Carlos y José. Sí, de hecho el grupo se deshizo por eso. Si no, pues yo creo que los Capomos todavía no iban jalando. Sí, pues sí. De ahí mi abuelo, me acuerdo yo venía, nosotros los Capomos veníamos de Michoacán. Veníamos de trabajar de Michoacán y en la madrugada o una mañanita, no recuerdo, ya muy temprano ahí mi abuelo le habla a mi papá. Eh, un tajuano, pues nosotros venimos de Jalara para Michoacán. Y este, no, pues para que me lo traigas al estudio, es más llegando, ¿no? Entonces llegué, dormí un rato y para el estudio. Ahí entré y grabé el disco de 15 Corridos Bragados. Esa fue mi primer, eso fue la primera chamba que me metí con mi abuelo, grabar ese disco. No manches, completito. Sí, completito, sí. Tu abuelo para ese tiempo, ¿ya no tocaba mucho? No, ya no tocaba, ya le habían dado unos parálisis a mi abuelo, se había alevenado un poco, pero pues el peso del acordeón y todo eso. Sí, batallaba un poco. Sí tocaba, muy poquito, y él alcanzó a agarrar otra vez agilidad en sus dedos y todo, pero no, pues ya no era lo mismo. ¿Tu abuelo era diabético o algo así? Sí, mi abuelo duró muchos años, muchísimos años con diabetes. Dejó de tomar muchos años para atrás. Porque me acuerdo yo a los 7, 8 años, las pachangonas que hacían el chubasco duraban 3 días. ¿Ese se llamaba de su rancho el chubasco? El rancho el chubasco, sí, todavía está ahí. ¿Todavía está ahí gente, compadre? Todavía está el rancho el chubasco ahí en General Terán. ¿Qué se conserva del rancho? Pues está todo, está la casa, están las bodegas, están las pesas de los animales, toda la presa, todavía está el rancho ahí. Oye, compadre, acordeones, premios, ¿todo está guardado? Todo está guardado en una casa que tiene mi abuelo en Rivera del Río, aquí en Guadalupe. Ahí tiene calendarios Teca de Oro, tiene todas las fotos con Raúl Velasco, los discos de oro, lo que te daban antes. Claro, puros premios de grandes paradoras. Sí, están las cuadrononas, compadre, bien chingones, y se siente bonito mirar ese jale. Sí, la verdad, yo creo que Carlos y Josep lograron que cada disco que sacaban era segura de las ventas, con Don Basilio y Villarreal con discos de la B. Sí, así es, pues ahí grabaron bastantes éxitos, bastantes, fueron muchos, pero sin duda alguna pues el chubasco fue el que, ese fue el que les rompió récords por todos lados. Ahí fue donde ya marcó una época completamente, Carlos y Josep, por el chubasco. Sí, así es, y fue un relleno, fue para terminar un disco. No manches. Bueno, a las pláticas de mi abuelo, a lo que yo sé, de su boca, fue un, oye, ya para terminar, chinga, ¿qué hace? ¿qué hago? Oye, la de los de Suazua, porque creo que el chubasco está registrado, no sé, a nombre de, de alguien famoso, no recuerdo, pero creo que original, originalmente es de unos señores de Suazo. Creo que la compró Antonio Aguilar, ¿no? El chubasco. Creo que sí, algo así, algo así. Porque se asesinaron la película viva el chubasco. Bueno, bueno, él sí, es de él, sí, pero, y, pero, yo a lo que escuché y a lo que sé, creo que es de unas personas de Suazo, unos, eran unos viejitos que tenían su conjunto, su grupo, y era de ellos, sí. Fíjate, no sé, los alegres de allá, del barranco, no me acuerdo cómo se llama, los alegres de no sé qué. No, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, compadre, eso ya lo escuché hace muchos años. Ok. De yo, de mi abuelo, pero así es la historia y el chubasco fue un relleno. También. A completar el disco y fue la que, pum, la que rompió madres. También la que está en idioma, no sé qué idioma sea, si hay tipo indígena, la de Florida Capomo. Ah, sí, en Yaqui. En Yaqui. Está en Yaqui, en idioma Yaqui. Sí, esa también, pues, según mi abuelo la escuchó allá y se la tradujeron y le gustó y la grabó. Oye, como algo tan ancestral de culturas, es que yo me imagino que si es la música, esa música es muy antigua y en su momento era lo mejor y tu abuelo otra vez sacó esta música en norteño y cómo pegó, ¿no? Sí, pues, antes ya ves, no había tanta competencia. Claro. Y era más fácil, a lo mejor, yo creo, colocar un éxito o que te escuchara más bien, más rápido la gente. Ahorita, pues, ya sabes, subes ahorita una canción y a lo mejor está con madre de dos días y allá ya subieron y se va perdiendo, se va perdiendo más rápido el asunto. Te has dado cuenta que ahorita la música es como una época del consumismo que es una canción por cada 15 días o por mes, una por mes. Nosotros, nosotros en nuestro caso sí, güey, así estamos. No te olvidan. No, cada dos semanas necesitamos estar y es gasto, tienes que, porque producción, tienes que pagar esto, la gente que traes ahí detrás y rentar cámaras y que esto y que aquello, es un rollo. Sí, el de arriba está batallando, por ejemplo, los que están en el mero top, porque por estar vigentes están saque y saque y duetos y duetos y duetos, porque si no te olvida la gente y el que sigue y te destronan de tu puesto. De donde estás, sí, te digo, subes una canción dos días, está bien y ya se queda en el olvido. Lamentablemente, digo, así nos pasa en los grupos que, pues, no estamos allá arriba, ¿verdad? Necesitas estar sobre la idea y hacer hasta influencers. Sí, claro. Estar aquí, historias y aquí estoy, estoy comiendo esto y estoy haciendo esto, cosas que, pues, antes no era así, carnal. A mí me tocó ese cambio, güey. Sí. Ahí a mí me tocó, pues, yo vengo de la vieja escuela, todavía con mi abuelo, pues, yo, él fue mi maestro y, pues, antes no era así el rollo. Ya me toca el cambio, pero, pues, actualizándose y gracias también, pues, a Javier González, en la compañía que estamos, pues, nos hicimos, nos fuimos agarrando la onda de todo, ¿verdad? Sí, nos fuimos actualizando, si no, quién sabe qué hubiera pasado. Es correcto y definitivamente el mercado ha estado cambiando con el tiempo y hay que adaptarse. Sí. Como tú comentas, ser influencer, también en la política, compadre, podemos ver que en la política, al menos aquí en Nuevo León. También está igual. Son influencers. Sí, son influencers, tienen que estar ahí activos. Las redes sociales ahorita, pues, es lo más importante, es el arma, es la buena arma que tiene ahorita uno como músico, como artista, como lo que sea. Y los que van al domo o los que van a eventos masivos, pues, son gente que queja a la gente. Sí. Sí, definitivamente, no te van a hablar a ti o a mí o a este o al otro, si no tienes un alcance de que. Un alcance de seguidores. Claro. Muchos empresarios ya se fijan en esto. Claro, claro. A ver, ey, y a ver, te checan, güey, cómo andas en YouTube, cómo andas de seguidores y todo ese pedo, güey, porque si no, pues, no les conviene, no les conviene llevarte. Dicen, no, pues, no, no va a venir, no va a venir. Dicen, ya para todo tienes que hacer videos. Así es. Ey, grábame una invitación y qué es, tú y dale toda la semana y ahí estás. Así es. Ahí estás en friega, ¿verdad? Sobre todo que tengas poder de convocatoria. Sí, sí. Oye, voy a estar aquí y si ven que llegas el lugar, pues, es un buen punto a tu favor. Correcto, por eso, pues, a veces también muchos bailes boletos regalados, sí. Sí, porque te conviene. Ok. A veces es plan con maña, digo, aunque le pierda tantito, pero mira, tienes ahí ya con qué vender. Así es. O a veces también de que pintan los all outs. All outs. Sí, pues, son puros trucos, carnal. Uno se sabe todas esas mañas. Todas las mañas. Sí, todas las mañas. Fíjate que sí. Oye, Juan Carlos, entonces, ¿tú es con tu abuelo le ibas a tener el acordeón un periodo de qué, de año? Pues, fue de los 17 a los 25. Fíjate, fue un buen tiempo. Sí. ¿En giras en Estados Unidos? Todos lados, carnal. No, a mí me tocó una chulada, güey. A mí todavía me tocó, todavía, cuando mi abuelo andaba todavía bien. Macizo. Sí, sí, o sea, todavía caminaba y así, y para acá y para allá. Y me tocaron muchas giras en Estados Unidos con, con, con los meros buenos. Con Don Ramón, con, con este, huracanes, con invasores, pesado. Me tocaba andar ahí en la abuela y andaba mi abuela, pues, Carlos y José iban en los enlencos y andaba yo ahí. Órale, o sea, definitivamente tu abuelo era, fue de los que encabezaban los bailes al par con invasores. Pues es que es un, es un hombre sótico. Sí, sí, pues, pues yo me acuerdo de las giras, íbamos aquí a Florida, iba a invasores, iba a huracanes, Carlos y José Topaz. Íbamos a Chicago, pues, que iba a huracanes, que iba a pesado, Carlos y José y otro grupo. O sea, ahí íbamos entre, entre, entre la bola. En México, aquí en México también y, pues, muchas fiestas privadas, muchos bailes, mucho, mucho de todo. ¿Qué fin tuvo José Rodríguez en esta época? ¿Ya estaba independiente o ya había fallecido? Él ya había fallecido. ¿Fallecido? Sí, se me hace que había fallecido, bueno, al último. Yo cuando entré, él ya no andaba, él ya no andaba. Yo alcancé a tocar con él, yo sí alcancé a tocar con Don José. Me alcanzó a acompañar dos, tres polcas. Antes de eso, que yo andaba con mi abuelo, este, mi abuelo, pues, yo me iba a los bailes con él, andaba con él y hasta me cambiaba. Ya entraban ellos y yo también me cambiaba porque me presentaba. No, aquí tengo un nieto, se va a echar unas dos, tres polcas y un guapango. Y él me subía y en ese tiempo sí andaba Don José. A mí, yo cuando entré, ya no. Ya no estaba, andaba Beto Briseño. Beto Briseño. Andaba Beto Briseño, que fue mi maestro. Chulada de viejo. Muy buenos maestros de la música. Sí. Entonces, este, Don José Rodríguez armó también un grupo, ¿no?, que se llamaba Los Astros de China. No, no, él era Jacinto, Jacinto González. Jacinto González. Anduvo en la acción con mi abuelo. Sí, Don José también hizo, cuando se salió, hizo su grupo y grabó creo que un disco. Ajá. Y se veía muy flaco, ¿no?, ya en sus últimos años. Sí, pues sí, pues las enfermedades también. Todos son mermos. No recuerdo si él tenía azúcar o no, pero, pues sí, las enfermedades, pues todo por servirse acaba y ellos vivieron y vivieron muy bien, o sea, hubo mucha. Oye, pero yo me quedé impactado que la voz de Don José y la voz de Don Carlos, cómo se acoplaban, ¿no? Sí, güey. Como almas gemelas. Sí, y más en los tonos esos de rey, de sí, de mono, hombre, se agarraban bien bonitos. En las contraltas de Don José, yo para mí la mejor segunda que, la mera neta, la mejor segunda que ha habido. Y aparte de que así hablaba, ¿no?, hablaba pillón. Ah, sí, hablaba muy agudito y era muy tremendo el señor. Yo tengo recuerdos bonitos también con él. Cuando viajaban en el autobús con ellos, me mandaban al Oxxo. Ándale. Y yo era el que traía todos los encargos del Oxxo. El mandadero. Sí, era el mandadero, sí. Yo me acuerdo cuando recién me pongo a investigar la música de Carlos y José, había música que yo decía, este no es Carlos y José, se oían muy, muy agudas las voces. Muy agudas, sí. Y ya después supe con el tiempo de que, ah, es que cuando recién comenzaba Carlos y José, cantaban muy diferentes. Hubo varias etapas en la voz, no sé si has puesto atención. Al menos, como unas cuatro etapas. Sí. La que iniciaron y luego más o menos la de María de la Luz. Sí. La del Chubasco, Amores Fingidos y esa. Y la última que fue, la de mi abuelo. Al último tenía un voz horror, mi abuelo. Fíjate. Muy, muy chingón, güey. Como que con el tiempo te vas haciendo más callito, ¿no? Yo creo que sí. Ojalá y se me ponga así, digo, mi abuelo tenía una voz muy fuerte, muy potente. Claro que sí. Muy fuerte, muy potente. Yo sí me seco de onda porque sí, cuando empezaba, sí cantaba y de repente cambió chorro la voz. Sí, sí hubo, te digo, esas son más o menos las etapas, como unas cuatro etapas diferentes de voz. A lo mejor buscó la técnica o el callo, el tiempo. Pues yo pienso que también el callo con paréntesis era diferente. Ahorita aquí traemos el micrófono de la de Dema. Antes ellos, pues a ellos les tocó cantar a capela, güey. A capelota. Y horas, en las bodas, en las bodas donde así nomás acordeón el bajo y el toroloche, güey. Y órale. Sí, sí. O sea, ya en los setentas, en esos años donde... Y más para el rancho pues no había equipo, güey. O sea, acá se había una bocinita, dos, pero no daba abasto. Órale. ¿Tu abuelo te ha nacido en Terán? Mi abuelo es del ejido El Encadenado. ¿El Encadenado? Sí, General Terán. General Terán. Así es, pegado a la conquista. Ahí al porvenir. ¿Es cerquitas? Sí, cerquitas. Está sobre el mismo camino. Ahí llegas. Órale. Sí. O sea, son casi, casi vecinos. Sí, así es. Fíjate. Y José Rodríguez de La Conquista. De ahí de El Ejido de La Conquista, don José. Ahí cerquitas, 10 minutos, 15 minutos en carro. Ahí fue el recorrido. ¿Tú, tu compadre, también eres nacido en Terán o eres de Juan, de aquí de Monterrey? No, yo soy de aquí de Monterrey. No, no, a mí ya me tocó nacer acá, sí. Ok, ok. ¿Tu padre también nació allá o aquí? No sé. ¿Quién sabe? Con mi papá está raro, está registrado en Reynosa, está registrado en Matamoros, está registrado en Monterrey. Y le preguntamos a mi abuelita y dice que no se acuerda. ¿Quién sabe? Porque todavía vive mi abuela. ¿Tu abuela aún vive? Sí, mi abuela Élida, la primera esposa de mi abuelo, todavía vive mi abuela, vive aquí en la colonia, en la Madero. Fíjate, no sé. De hecho, ahorita yo vengo con ella, pasé de voladita y ahí con ella volada. Qué fregone, me da mucho gusto que tu abuela esté todavía. ¿Qué edad tiene ella? No sé, güey. ¿Pero sí se ve ya? No, mi abuela todavía se avienta una chévere conmigo. No manches. No, anda de pie como si nada. Sí, ella nos cocina y nos hace. Y se desvela con nosotros en las fiestas y todo. Y no, ella está muy, muy, muy enterita. Ella es hermana de Eliud López, baterista de invasores. Ah, porque hermana también del Catán. Mi tío Catán, güey. No manches. Sí, mi tío Catán, él es hermano de mi abuela. O sea, se ve que se conocieron ahí en el pueblo, güey. Pues ahí en el rancho, no te digo que eran 10, 15 minutos. Sí, ahí de volada, sí. Entonces, ¿tu tío también es Eliud? Eliud López es... ¿Tío abuelo? Tío abuelo, sí, así es. Fíjate, todos tienen parentesco por parte de la musicalidad, ¿verdad? Sí, sí, pues acá en la familia son bastantes. Y aparte los otros ya, las ramitas ahí alejadas, ¿verdad? Que también tenemos allá, no sé, se dicen primos los de los líricos de Terán y mi papá y cosas así. O sea, no sé cómo está el rollo, güey. Pues es que... Hay mucha historia, pero ya sí, ya para allá, pues ya no está ahí tan informado, ¿verdad? Sí, y aparte como te platico, pues no había en pueblos, pues no había tanta libertad de irte para allá o para acá, es la misma gente. Ahí mismo, sí. Ahí consigues novia. A los cerquitas, sí. Sí, a los cerquitas, sí. Hay que decir, él es primo, con él no, con aquellos. Sí, si no, se hacía de ir un desmadre. Un desmadre. Iba y buscaba a José ahí a la conquista. Iba y o para chambear o para hacer ahí. De hecho, mi abuelo dice que pasaba ahí por donde estaba, el rancho Chubasco exactamente por ahí. Pasaba caballo y pues cuando no era nada, era por un monte. Todavía es monte. Y todavía es monte. Todavía es monte. Sí, para los alrededores de ahí es monte. Sí, sí hay un poquito... Pues sí hay avenida, ¿no? Ahí en la conquista y sí hay... Pero falta todavía que se haga más. Sí, no, pues prácticamente es un pueblo. Todavía es un pueblo. Sí, es un pueblo muy bonito, mucha gente muy bonita. Sí. La verdad, y se siguen haciendo bailes ahí todavía en los aniversarios del pueblo y viene la raza allá del otro lado y todo. Pero sí es un pueblo, definitivamente es un pueblo. Sí, falta... Pues es que yo creo que como está muy a la orilla del centro y pues no hay tanta necesidad. Hay que decirle vigilio ahí que ponga ahí un expressway. O Plácido Rodríguez que nos apoye. Sí, hay que decirle. El alcalde Ramones. Saluditos para el señor buen amigo de toda la vida. Buenos amigos. Oye, entonces, ¿sabes tú la historia completamente de tu abuelo? ¿Algo de historia de él? Pues sí, sí sé poca historia de mi abuelo. De sus inicios me sé un poco. Ok. Pues empezando de que cómo se empezó a tocar él, pues él no sabía prácticamente. La primera acordeón que compran en la casa que compra mi abuelo Joaquín, a lo que yo sé. Y creo que así es porque yo lo supe por mi abuelo. Se la compra a mi tío Ramón. Todavía vive mi tío Ramón allá en General Terán. Se la compra a mi tío Ramón y pues mi abuelo ahí se la agarraba a escondidas y cosas así. Pues un día se la agarra y se va para el monte. Pues mi abuelo cuidaba cabras. Se va para el monte y pues ya no vino. Pues que le iban a dar una chinga por haberse agarrado la acordeón sin permiso y haberse la llevado. Lo enseña a tocar Don Nino Flores. Don Nino Flores de ahí de General Terán, que ya falleció el señor. Sí, creo que si no me equivoco. Andaba en silla de ruedas el señor. Lo enseña a tocar Don Nino Flores, las mañanitas, si no recuerdo qué otra canción. Y pues de ahí ya viene Don Nino y le dice ahí a mi abuelo Joaquín, oye pues no te lo chingotees, viene con miedo, aquí te lo traigo. Y pues ponle atención porque pues sí trae con qué, ¿verdad? Aprender. Ya mi abuelo empieza a tocar el acordeón y pues ahí mondadeando en el rancho y sí. Llega un circo y se va con ellos. ¿Un circo? Llega un circo y se va con ellos, sí. ¿Un cirquero? Sí, y se va a tocar. ¿El acordeón? Sí, creo que él lo ponían ahí a tocar, o sea, a tocar ahí el acordeón. No sé realmente si para tocar algún bailable o algo, o lo ponían nomás desde que, órale, pues ambiéntale. Pero así más o menos va la historia de mi abuelo. Como ambientador del evento, me imagino. Pues yo creo, sí. ¿Puedo tocar ahí en la entrada o en el público? Sí, yo creo que así, la verdad de ahí, de eso ya no sé. Pero esa es más o menos ahí la historia poquito relatada, más cortita. Así fue hasta que conoce a Don José. Y pues se salen de ahí de General Terán a talonear a Montemorelos, General Terán. Cuando eran los luceros de Terán. ¿Eso fue el 10 de marzo del año 68 o antes? No, no, eso fue antes, compadre. Eso fue antes. ¿Luceros de Terán? Los luceros de Terán, sí. ¿Con Don Juan Ríos? Con Don Juan Ríos, sí, Don José. Sí, que de hecho no cantaba ni mi abuelo, no cantaba Don José y Don Juan Ríos. ¿Vierte? Sí. ¿Don Juan Ríos la voz grave? ¿Juan Ríos? Me imagino que sí. Porque pues con Don José, pues la voz aguda. Sí, sí, me imagino que sí, sí, me imagino que sí, así tuvo que haber sido. Y taloneaban en Montemorelos, General Terán y ahí mi abuelo se enseña también a cantar. Bueno, lo animan a cantar. Ahí por unos pesos más. ¿Tuvo qué? Sí, tuvo que entrarle el ruedo. Y su primera canción a lo que yo sé es que fue la de Albert. Albert. El bolero Albert. Sí, esa me era. Yo siempre. Y de ahí pues, oye, pues cantas bien, cantas bien, dale, dale. Y yo creo que pues ahí ya se separa Don Juan o ellos, no sé si habrán decidido ya de tomar nuevo rumbo, que es cuando se van para Camargo. Y pues allá en Camargo, pum, ahí ya se hace Carlos y José. El 10 de marzo, ¿por qué lo mencionan tanto? Hasta decirlo en corrido. Sinceramente eso tenemos que preguntárselo a Don Lalo. A ver si es cierto o si fue una fecha que él puso. Que inventó. Que él inventó. Porque ya ves que han salido ahorita de repente que sí, que no es. Pues ya me era ese 10 de marzo. Sí, compadre, el cual lo vamos a estar celebrando, te has invitado. Gracias, compadre. Siempre celebramos el aniversario de Carlos y José, cuando fallece mi abuelo y su cumpleaños. Nosotros, bueno, mi papá y yo siempre hacemos algo, siempre lo recordamos a gusto. Claro que sí. Este, pero eso sí, lo del 10 de marzo sí que había que preguntar, porque, pues, no creo que, al menos 10, vámonos a tocar ahora sí. Exactamente el 10 de marzo. Exactamente sí. No sé, no sé por qué la fecha, pero esa fecha se quedó. Ok. Y esa es la que vamos a seguir celebrando, pues, siempre. Ok. Digo, porque pues ya toda la vida, digo, no podemos cambiarla ya. Ok. Entonces van a Camargo, a Tamaulipas. Sí. Por ahí sé que cuando empiezan a grabar, creo que con discos y impacto. Sí, era una compañía, creo que de Estados Unidos. Este, no recuerdo bien los nombres. Yo me sabía todo eso muy bien. Necesito recordarlo. Sí. Porque a mí me tocó, no sé si sabes que hay una película. Sí, la vi de Carlos y José. Si no se me llega a ver. Bueno, a mí me tocó salir en la película y salieron todas esas escenas. Cuando graban su primer disco, que los pasan para Estados Unidos de Mojarras, ¿verdad? Y allá graban, se vienen y pues, pum, fue un boom el nuevo World of the Amor. Y de ahí para adelante, empezaron a hacer historia. Discos impacto. Sí. Ese fue el primer gancho. El primer gancho, sí, compadre. Y de ahí ya pues, a seguir la carrera. Ya de ahí creo que sí vinieron para Monterrey. Este, y ya hicieron, aquí se establecieron. Mi abuelo vivía en Amadero, donde vive ahorita mi abuela. Y don José ahí al lado, creo que Antonio Villarreal. Luego, luego entrando por Antonio Villarreal. Ahí luego, ahorita en las primeras cuadras, ahí vivía don José. Y mi abuelo para la izquierda y don José para la derecha. Órale. Sí, ahí eran vecinos también. Eran vecinos. Pues tienen que ver porque pues compañero de trabajo de toda la vida. Sí, don Lucio, también el del BES. Lucio Palacios. Don Lucio Palacios. Ahí vivía cinco o seis cuadras. Yo ahí sé dónde están todas las casas porque pues toda la vida andaba también de vago y pues ahí vive mi abuelita. Yo sé que al menos por fotografías uno se puede percatar que anduvo en la batería y en el bajo diferentes elementos. Sí. Uno de ellos pues puede ser el Catán. Mi tío Catán anduvo un señor, le dicen el güero. Yo no más me acuerdo, así lo mencionaba mi abuelo, que fue el chiquitillo que sale. Que se ve en la portada. No sé si a lo mejor tengas por aquí una portada. Sí, se ve en la portada. Sale en una portada. Bien chiquitillo, ¿no? Sí, güero, güero, pelos, pelos así, todavía amarillitos. Y el del bajo era, si no me equivoco, Julián Espinosa o Julio Espinosa. Sí, algo así. Sí, correcto. Que también anduvo con los lejos de Terán. Sí, anduvieron, anduvieron pues muchas personas también de ahí de Terán. También Lupe Reyes. Lupe Reyes en el BES. Mi tío Catán, Javier Ríos en el BES con mi tío Catán. Mi tío Catán se aventó una temporadita buena, como quiera. Dice mi tío Catán, nomás andabas ahí Catancillos mientras me salió un jalecillo. Se aventó como 10, 15 años ahí con mi abuelo. No, hombre, toda la vida. Sí, sí, bastantes años ahí mi tío Catán. Pues sería que Catán es el cuñado. Es cuñado, era cuñado, sí. Cuñado. Cuñado, sí. Cuñado de mi abuelo. Y sí, pues hubo varios de ahí. Y ya los últimos elementos pues fue Felipe Benavides, que es hijo de Chancho Herrera. De Chancho. Así es. Beto Briseño, mi tío Roberto en la batería. Y pues de lo último que anduve yo me tocó alternar con Benito González en el saxofón, que él fue el saxofonista de Beto Quintanilla. Y con Pepe Aguilar, que fue el primer saxofonista de mi abuelo. Ese fue mi maestro, hombre. Los cuscorronazos que me daba, pero gracias a él ahorita soy lo que soy. Con Pepe Aguilar. Con Pepe Aguilar, sí. Todavía anda con Jaime ahí. Todavía anda. Sí, creo que anda con Jaime ahí. Lo he visto, sí. Pues él fue el que grabó Tengo Mi Lupe. Sí. El Manicero de California Te Escribo. Pues todos los éxitos de sax que salieron del 90 al 96, 97. Toda la época. Sí. La época buena del sax. Porque mi abuelo metió el sax en el 90, en el disco de Tengo Mi Lupe y El Manicero. Qué curioso que tu tío quisiera cambiar un poquito el estilo porque siempre han sido con acordeón y bajo sex, tú, ¿verdad? Sí, sí, siempre. Mi abuelo tenía siempre nociones de, ¿cómo se le dice? Como de hacer cosas nuevas. De renovarse. De renovarse, hacer cosas nuevas. Hubo grabaciones que hizo tipo norteño banda. No sé si se ha escuchado, la de Una Noche Serena Escura, El Cielo Estaba Llorando, varias cumbias y cosas así. Era tuba, era un aparato tipo chacheta, se llama melófono, saxofón y la batería. Era un tipo norteño banda que mi abuelo sacó en el 95, aquí en el norteño banda, pues, se me hace que ni existía, y yo creo que ni allá, de donde viene el norteño. No existía. Sí, y ahí de hecho videos con Jesús Soltero en vivo, donde están todos y es un puño de raza, ya traía a mi abuelo ahí el norteño banda, con la misma vara, este, Una Noche Serena Y Oscura, esa canción, pues, donde quiera la piden, muy bonita, esa también la grabó así. Fíjate que la banda nos pegó mucho, que pasó esto, Lalo Mora con banda, Elisor Roles con banda, Carlos Ivoce con banda. Con mi abuelo también grabó, sí, un disco, antes de fallecer mi abuelo, unos dos, tres años, este, grabó un disco con banda, ese yo, me acuerdo, este yo hasta lo dirigí, ese yo, me lo aventé todo, así, ese. Le sé un poquito allá la música a todo, compadre, o sea, a lo mejor no, no, no tengo digitación, no tengo mucho, este, como que demostrar en el acordeón, pero sí sé mucho de música. Pues mira, ya lo dijo Rico Muñoz, no importa que metes tanta crema, si no, si no, si no, si no conoces, si no sabes, si no te metes nada a la gente. Sí, correcto. O sea, puede ser bien, como dice él, a pantalla, a pantalla mensos. Sí, 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 y yo en mi caso, pues a lo mejor así estoy, no, no demuestro tanto en el acordeón, porque así me enseñé, mi estilo así es. Así es. Pero musicalmente, pues sí sé, sí sé, sí sé mucho. Así es. No, eso es bueno, y aparte, cada quien debe tener su estilo, y no, no es este, ser el mejor en tu instrumento, sino poder transmitirle a la gente tu sentir, tus emociones. Sí, pues es lo más bonito, digo, eso, al fin de cuentas, es lo que quieres transmitir, que le guste a la gente. Así es. No, 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 no a los músicos. Entonces, por ejemplo, Lupe Villarreal, el de Los Teleros, tu abuelo, que eran casos que tocaban, sencillo, pero bien difícil. Sí, porque la música de mi abuelo es difícil, carnal. Es embarradito, me dicen. Sí, es embarradito, y tiene unos, unos para adentro y para afuera, muy raros. Mi abuelo metía, tenía su forma de tocar. Sí. O sea, aparenta ser sencilla, pero no, sí es, sí es complicada a veces. La puedes como que medio copiar, pero no igual. Pero, no, 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 para igualarla, sí está, sí está, sí está difícil. Y a mí me ha tocado batallar. Oye, ¿cómo le hizo aquí? Regresale, ¿cómo le hizo aquí? Canciones ahorita, por ejemplo, que hemos estado, que sacamos, oye, a ver, esta canción, güey, no está, no está muy quemada. Por ejemplo, hace poquito sacamos una que se llama El Olote. Ajá. Esa, esa rola viene en un disco que también venía, la de, de la Sierra Morena, pero en cumbia, que grabó mi abuelo. Silito lindo. Sí, Silito lindo, este, y, cabrón, a ver, regrésalo otra vez, porque no le entiendo y no le entiendo, y ahí estás pegado, y estaba pegado, hasta que por fin la sacas, pero sí, era, era nomás un botón, pero él lo hizo para adentro, güey, y ahí es donde, es la diferencia. Así es. Es la diferencia. Casi, casi, lo más común que, que tocaba Carlos José, eran norteños, corridos, casi no metían mucho, bolero. Bolero no, fíjate que bolero casi no fue, el bolero ya lo empezó a meter más mi abuelo en el 90 para acá, con la luz apagada, al toque de la una. Pero en su momento, cuando estaban en DLV y todo eso, nada, ¿verdad? No, nada de eso, era norteña, ranchera, era, era el corrido, y poquito guapango, poquita cumbia, una que otra, más o menos. Así es, también, también me he dado cuenta que, por ejemplo, Las Tres Tumbas, Pistoleros Famosos, la grabó Cadetes, la grabó Carlos y José, la grabó Luis y Julián, porque la compusieron, este, o sea. Creo que originalmente, primero las grabó mi abuelo. Fíjate que sí. Sí, ¿por qué? Porque, a lo que yo sé de la historia, este, Don Julián iba y le llevaba las canciones a mi abuelo, y pues mi abuelo, de hecho, fue el que los apoyó Luis y Julián. Fue el que les pagó su primera grabación, fue el que los apoyó, Javier, vente para acá, tú, vente para acá, y ahí movió el ajedrez y se hizo Luis y Julián. De hecho, creo que eso está hasta documentado en un libro que tiene Don Julián, este, que le mando saludos a Julián, mi compadre Julián, y a Kevin, Luis, este, les mando saludos. Y eso, así fue, y por eso creo que mi abuelo las grabó primero, porque se las llevaba a él, hasta que mi abuelo, oye, pues si ustedes dos cantan bien y tú toques Lady Fierro, y otro trancazo de los señores. El primer LP de Luis y Julián fue el de Petróleos Famosos y estaba en la colección Lupe Tijerina, y después entra Javier Ríos. Entra Javier Ríos después. ¿Tu abuelo fue el que lo... A Don Lupe no. A Javier. A Don Javier, creo que así fue, güey, creo que así fue, porque en ese tiempo, creo que era cuando andaba... Andaba en el base. Andaba en el base, sí. Y ahí a Don Javier, pues la acordeón, la acordeón era lo fuerte de él, y pues ahí se empezó a mover, y mientras yo creo que se movía acá, pues Don Lupe les hizo acá el favor, ¿verdad? Claro. De grabar y de estar ahí, creo que fue la primera grabación nomás de Don Lupe, sí. Fíjate, qué chulada, este. Entonces pasaba mucho eso, ¿no? Que todo el mundo regrababa los mismos corridos, y aquí lo bonito es que cada quien la tocaba a su estilo. Sí, y definitivamente diferente. Diferente. Diferente, no había con que, ay, le voy a sacar la misma música, no, o sea, las músicas eran diferentes y todo era... Fíjate, o sea, misma canción, pero grabadas diferente acordeón. Sí, y en tonos y todo, o sea, todo fue muy diferente. Exactamente. Eso es, y yo me pongo a ver ahorita en estas épocas que todos grabamos la misma versión de, pues, de Calos y José, o la misma versión de Invasores, ya no hay estilos como antes. No, y pues es que está bien cabrón también, compre, ¿de dónde sabes? O sea, ya está, ya está bien. Bien competido. Sí, o sea, está muy difícil, difícil de verdad, ¿por dónde te haces? Pero bueno, al último de cuentas tú, uno tiene que transmitir lo que siente, pues para que pueda salir también tu esencia. Claro que sí, tu estilo, ¿verdad? Tu estilo, sí, así es, definitivamente es en el caso de nosotros, pues, seguimos, somos Carlos y José de los Juniors, pero, pues, yo ya le meto también lo mío, entre lo de mi abuelo y lo mío, y el del bass, pues también ya le meten la sabrosura de él y la batería igual y todo, seguimos tocando las mismas canciones y las que son de, que el chubasco y esto las tocamos, o sea, hey, hay que tocarlas como lo que traen aquí y se chingó, ya lo de nosotros, pues, seguimos con el mismo estilo, pero ya cositas de nosotros, adornitos, cualquier cosita marca la diferencia y como quiera. Ok, entonces así va, es primero Capomos, luego Carlos y José. Sí. Y luego aquí ya los Juniors, Carlos y José. ¿Cómo, cómo inicia tu proyecto? Eh, está, está chida la historia. Échala, échala. Está chida la historia, güey, porque tuvimos muchas trabas y tuvimos muchas. Yo sé. Muchas cosas por parte de la familia, güey. Yo sé. Por parte de la familia, pero empieza, así te voy a decir tal y cual empieza, este, rápido, fue, veníamos de trabajar nosotros de Estados Unidos con mi abuelo, este, don Beto Briseño ya estaba un poco malón, este, contactamos a Eugenio, el primero que anduvo conmigo con los Juniors, Carlos y José, de los Eugenios, lo contactamos, venimos a trabajar, oye, pues vas a entrar tú en el bajo sexto y yo al frente, o sea, ahí va a ser él y yo al frente y los demás músicos de mi abuelo, Felipe, mi tío Roberto y el sax. Este, pues, por cosas, quién sabe, no pudo ensayar mi tío Roberto y no pudo ensayar Felipe Benavides, llego con ellos a Ramones como quiera y le digo, pues, vamos pa' Monterrey, güey, aunque sea ensayamos a Cordeón y bajo sexto, no, ya está, nos vamos a la casa de mi tío Liud, de Invasores, estaba Javier Benavides, estaba don Javier Ríos y estaba mi tío Liud, estaban echándose unas chéveses. No, pues, llegamos y estaba mi primo Dani, el que anduvo conmigo en los Capomos y fanático de Carlos y José, toca muy parecido a mi tío Roberto, o sea, él es muy, muy detallista y, pues, tocó de que el hermano de Eugenio tocaba el bass. Oye, ¿saben qué? No, pues, eh, ármate la batería, güey, y tú, pues, agárrate el bass y también el hermano de Eugenio, pues, fanático de Carlos y José. No, pues, nomás de dónde empezamos a tocar, güey. Pues, yo ya me sabía chingo de rolos, Eugenio se sabía bastante, es mi primo Dani, todas y el del bass igual. Estaban tomando y mi tío, eh, pues, ¿por qué no? A lo mejor no le dan a ustedes a mí ya de una vez y que le chingáis que este y que el otro. No, pues, no, ya no andamos nadando, déjame lo hablo del potro, para que se vayan a grabar con el potro. No, hombre, espérese, tío. Eh, potro, mañana te voy a mandar estos para que graben. Oye, al día siguiente ya estábamos grabando, güey. Qué loco. Fue inmediatamente. Sí, al día siguiente estábamos grabando, grabamos ahí un disco de 10 éxitos, este, y pa' adelante, güey, se lo llevamos a mi abuelo, oírelo que grabamos, oírelo que la chingada. Oye, se escucha con madre. ¿Quiénes son los bass y la batería? Yo creo que como que le sacó ahí, no, pues, son aquellos, no, pues, es que no pudieron. Y, pues, nosotros le dijimos, ¿a qué? Y fuimos allá con potro y mi tío le pagó y le pedimos permiso a mi abuelo, ¿sabe qué? Pues, queremos, pues, chingado, está con madre esto y ya sentimos, pues, ya probamos otra cosa, ¿verdad? Nos gustó y mi papá me apoyó, me dijo, yo estoy contigo, si vas a hacer lo tuyo, pues, yo me voy contigo. Este, nos salimos de con mi abuelo, hicimos lo de Carlos y José Junior, al principio mi abuelo nos apoyó, pero, pues, muchas cabezas ahí detrás de él. Te lo voltearon. Me lo voltearon, este, la verdad, muchas cabezas detrás de él, él ya malo, él ya no podía caminar, necesitaba asistencia para todo y, pues, tenía muchas, muchas personas ahí detrás de él y, pues, pa' aquí, acá y acá y de repente, oye, no sabes qué, bórrame páginas, bórrame esto, quítame esto y ya. En eso, conocemos a Javier González, él nos busca, oye, pues, qué onda con eso, había bastantes razas, las Remex y todos, oye, qué onda con lo de Carlos y José Junior. No, pues, ¿saben qué? Pues, ya nos pararon el pedo, ya nos pararon el pedo, no, espérense tantito, ya, ya, yo creo que aquí se va a quedar y la chingada, y don Javier González, no, cabrones, nos abrió los ojos, la verdad, también, ustedes cuiden lo suyo, delen, ya trabajaron, ya anduvieron, la batallaron, tu abuelo, pues, mira cómo está, tu abuelo se va a ir y si ustedes no aprovechan, pues, se va a acabar eso y, 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 pues, ya, ¿verdad? No, pues, le echamos chingazos y don Javier González, vamos, vamos a hacer esto y aquí el nombre lo vamos a registrar así y así, pues, ¿sabes, compadre? Los movimientos. Movimientos y, y de ahí para adelante, pues, le empezamos a echar ganas y, y, pues, al último, mi abuelo, antes de fallecer, este, yo no pude brincar, en ese tiempo se nos había acabado las visas que yo tenía con mi abuelo, se nos acabaron en noviembre cuando, cuando fallece mi abuelo, el único que brincó fue mi papá, por ser hijo le dieron un permiso especial y, pues, no, pues, mi abuelo, el último que, pues, échenle ganas, hagan lo que yo les enseñé y, pues, nos enseñó a trabajar, carnal, a tratar la gente, gracias a él tenemos muchos, este, contactos, amigos, clientes, todavía mi abuelo y bastante, bastantes lugares que hemos visitado todavía y conocemos gracias a él. Porque definitivamente el abuelo fallece y, y, como quiere decir, grupo un tiempo, ¿no? Trabajando. Sí, sigue mi tío Roberto trabajando, con Jaime, este, con Felipe, con los mismos, pero, pues, no sé qué habrá pasado ahí, ¿verdad? Yo ya no me quise meter, yo, la verdad, respeto mucho a todos, este, porque yo sé lo que traigo, yo sé lo mío, este, no me mortifico por otras, por otras personas, ¿verdad? Este, pero, ¿quién sabe qué habrá pasado? Pues, se sale Jaime, mi tío Roberto, deja el grupo y, y, pues, ahí ya, como quiera, ahí lo que sigue. El nombre estará registrado por Roberto. Sí, lo tienen, lo tienen entre los hermanos. ¿Lo tienen guardado? Sí, se está, se está guardado. Mi tía María, la más chica, es licenciada, ella es la que se organiza de todos sus rollos, pero él todavía le pertenece a la familia. Ok. Sí. Y René tiene también un nombre, ¿no? Sí, también mi tío René, pues, igual que nosotros. Tiene sus, sí, tiene sus, ahí, sus formas. Sus formas, ¿verdad? Y, pues, hablemos con la verdad. Sí, la verdad. ¿Para qué andar diciendo que yo, que la chinga, que este, que el otro? Pues, no. Yo, la verdad, pues, sí, este, lo único que me enseñó mi abuelo, pues, a trabajar y hacer las cosas bien, este, pero, pues, sí, tenemos ahí arregladitos los nombres y, y gracias a eso, pues, hemos podido trabajar. Igual mi tío René, ella sí es. Fíjate que, qué bonito que, que continúe el legado musical de Carlos y José. Fíjate, yo pienso que, pues, ya no hay quien lo supla. Ahí también está Jaime, está también René, hay varios ahí, pero qué bueno que sigan poniendo el nombre otra vez en el mercado, en los bailes, en los eventos. Sí, claro. Eso es de buen ver. Sí, cómo no. Creo que tu abuelo hubiera querido que siguiera su legado musical. Y era lo que, era lo que él, él quería, güey, él, pues, la música, pues, la amaba y, él se murió de arriba del escenario prácticamente, prácticamente, porque de un día para otro, pues, ya no pudo ir a los escenarios porque, pues, a él lo subíamos a huevo y a huevo quería que lo subiéramos, güey, batallando, pero así lo subíamos y así no lo llevábamos y así lo traíamos. Y, y era lo que él más, pues, era lo que más quería, yo creo, el grupo. Y sí, mi abuelo está contento de que sigamos todavía ahí con la música y, y, pues, más de que la familia, digo, en mi caso, a lo mejor, pues, va a estar muy orgulloso de, de seguir y, pues, de que lo estamos haciendo bien. Somos muchos seguidores, cada vez crecemos más, estamos grabando cosas nuevas, estamos haciendo esto, hemos estado aquí, hemos estado allá y, y hay bastante trabajo. ¿Cómo te va en tu nuevo comienzo? Pues, ¿agarraste compañía o con quién luego lo te fuiste para, para hacer? No, con don Javier, con Javier González y no firmamos, güey. ¿De palabra? De palabra, nosotros estamos todavía en varios aspectos, se da cuenta que a la antigua. A la antigua. Sí, y digo, pues, nosotros, te digo, mi abuelo nos enseñó a trabajar y nos enseñó a trabajar bien, nunca hemos tenido problemas, este, siempre hemos trabajado bien y hasta la fecha no hemos, no hemos firmado con nadie, hace poquito firmamos con Latin Power. Pero, no, lo, 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 si lo hicimos mal, no, no, es que te dicen cosas y te prometen cosas y luego el último no lo hacen, güey. Y, pues, yo creo que pensaban que nos iban a sorprender por traernos ahí como, como dijo mi compañero, oye, güey, pues, sí, pues, con madre, aquí, allá, videos y la chingada, pero ando en bocho, güey, ando en un bocho, o sea, ¿de qué sirve? Que aquí, que allá y que la madre. No hay billetes. Y, pues, no hay billetes, güey. No nos pasaba nosotros en ese caso porque nosotros ya estábamos en brisa y ellos nomás era nuestra disquera. De ellos no les tocaba nada de las chambas ni nada que teníamos y se quedaban, oye, ¿cómo le hacen? Pues, es que nosotros no ocupamos, la mera verdad, ustedes no los ocupamos. No. El dinero también lo tenemos para invertir, nomás que nosotros por tener una compañía y Latin Power Music y esto, con el, de hecho, grabamos con Bebeto, tenemos duetos con Chayín, tenemos varios duetos, pues, hicimos todo eso y codiado de, 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 de los chidos y todo, pero, pues. No hubo impacto. Pero no, 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 no me estás generando, o sea, ¿de qué sirve? O sea, es que ahí, métele abogados, que se cancele el contrato y vámonos cada quien para su casa. Ajá. Y hasta ahorita, hasta la fecha, estamos solos, ahí en brisa nada más. Sigues independiente con brisa. Independiente, ahí con brisa, y seguimos grabando, le invertimos entre los dos, o si no él, o si no yo, y, y el chiste es sacar al grupo adelante y, pues, que haya billete. Yo veo que trabajas mucho en Estados Unidos. Sí, claro, en Estados Unidos y aquí trabajamos, trabajamos bastante, pues, público, para Carlos, yo sí, para la música norteña. Bastante. Hay bastante, demasiado, y nos toca trabajar mucho allá en Estados Unidos y aquí. Fíjate, qué fregón, eh. Para todas partes, allá, Chicago, Florida, aquí, Oaxaca, Chiapas. ¿Qué tan lejos has dejado? La frontera con Canadá. Hasta allá, ¿cómo se hace? Hasta allá llega la música norteña. Hasta allá llega la música, sí. Michigan, todo lo que para arriba, todo eso. Frontera con Canadá y, pues, acá, todo para abajo también, ya pegadito, ya. Frontera, allá, Guatemala. Fíjate, qué fregón. Sí, sí, hemos andado para todos lados. Nos tocan friegas, nos tocan muchas friegas. No nos tiene compasión a veces, don Javier. A veces estábamos en Oaxaca y el otro día estábamos en Dallas y luego regresa acá a Saltillo, Coahuila, a los terceros días, pero, pues, es parte de ahí, nos gusta, a nosotros nos gusta, nos gusta andar desvelados, nos gusta andar en el rollo. Por ahí hubo una grabación que grabaste con varios juniors, ¿no? Con Luis y Julián, con Damián Reina. Sí, hemos hecho varios vetos. He grabado canciones con mi compadre Julián, he grabado canciones con mi compadre Damián, les mando un saludo, con Raulito Hernández, hemos hecho varias colaboraciones. De repente, que se puede, pues, nos juntamos y hay que hacer esto y hay que hacer aquello, porque aquí la racita en Nuevo León está bien. Y bien desunidos, y hay que unirse. Bien desunidos, carnal, y lo malo es que, porque me ha tocado de que, hombre, sí, compadre, vamos a hacer esto, hombre, la otra semana y al otro día, ya se les olvidó, güey. Y, pues, no debe ser así. Y yo acá con Julián, ey, pero de una vez, güey, mañana, pasado, mañana, ¿cuándo? No, de una vez, compadre, de una vez, vamos a hacerlo mañana, pasado. Y, órale, igual allá, ahora lo del homenaje que tenemos, en Caliente se reportaron todos. Compadre, ahí estoy, si quieres que vaya. Oye, ahí estoy, si quieres que vaya. Oye, ahí estoy, si quieres que vaya. Porque, pues, el chiste es unirse y ahora que vamos a tener ahí en el FARA, el aniversario de trayectoria, 56 años de Carlos y José. Claro. Trayectoria de la música de mi abuelo. Claro que sí. Este, pues, ahí va a haber varios invitados que va a haber. ¿Sorpresas o tutoriales? Sorpresas, carnal. Y otra de las sorpresas, bueno, la puedo mencionar. Sí, ¿cómo no? El otro año vamos a festejarlo, pero en un lugar grande aquí, en Monterrey, en un auditorio. Pero vamos a invitar, pues, a todos los señores. ¿En la auditorio de Cumbres? No, no, es en el pabellón, perdón. Pabellón M. Vamos a rentar el pabellón M y vamos a hacer un homenaje bonito para... No, tener frío. Sí, vamos a documentarlo ahí, chido. Vamos a juntar de aquí hasta el otro año para dejarle caer ahí. Por lo pronto en el FARA. Por lo pronto en el FARA, sí. ¿Al público o cuadro chico? No, es al público, compadre. Ahí el que llegue, pues, va... Consumo, ahí por su cuenta. Sí, 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 el que llegue es el que va a alcanzar. Claro. Sí, ya va a haber un límite, pues, hay límite de gente. Claro que sí. ¿Qué te iba a comentar? Para publicar esa entrevista, yo creo que mañana o pasado, porque ya mero llega el 10. Sí, pues, ya mero llega el 10. Lo celebramos mañana. Sí. Pero el 10 vamos a tener otra transmisión donde estás invitado, ¿verdad? Para que veáis sus documentos. Ahí vamos a estar poniendo algunos videos de Carlos y José Viejitos, cosas así. Platicar anécdotas, entrevistar a mis compañeros, cómo se han sentido en la agrupación, cómo han... Y, pues, a demostrar el apoyo y el agradecimiento que tenemos a ellos por todo el camino que nos dejaron. Perfecto, compadre. ¿Qué se espera para ti en la música? ¿Qué viene para ti de proyectos nuevos? Pues, ahorita de proyectos nuevos estamos sacando música nueva ya, de nosotros. Ya prácticamente ya nos decidimos y tomamos la decisión de sacar ya lo de nosotros. Ya tenemos alrededor de unas 5 o 6 canciones, bueno, este, cortes que hemos lanzado, ya de nosotros. Le hemos grabado a Rigo Marroquín, le hemos grabado a Elías Medina, le hemos grabado ya varias... Y ahorita, eso es lo de nosotros, los planes que tenemos, pues, darle a la gente música nueva con el mismo sello que caracteriza, caracteriza la música de Carlos y José, con el sax y, pues, con mi acordeón y, igual, este, todos los, todos los instrumentos. Y, pues, son nuestros proyectos que la gente mire que nosotros también traemos con qué y, pues, sin dejar atrás, obviamente, la música de Carlos y José, eso lo vamos a seguir cantando en los bailes y en donde le lo piden. Qué fregón, compadre. También por ahí vi un video, Juan, de este, de... que está en una cantina. Sí, pues, hemos... es que hemos grabado, güey. Chorro de videos. Sí, nosotros hemos grabado bastante, pues, es que así es. Necesitas estar así, sí, grabamos en El Generoso, un disco de 10 corridos. Ah, ese fue en El Generoso, la que vi. En El Generoso, sí, carnal. Fíjate, hace poquito, fue ver a Generoso. Sí, fue en El Generoso ahí, grabamos dos, de hecho, volumen 1 y volumen 2, 10 y 10, los más chidos. Santos Cantú, Lucio Peña, El Albañil, este, El Odio de los Hermanos, todas esas rolitas son las que grabamos, todos los éxitos corridos viejitos. Fíjate, qué fregón. Sí. Eso fue en El Generoso Bar. En El Generoso Bar, sí, ya tiene rato de eso, ya tiene unos cinco años, más o menos. Cinco añotes. Hasta nos pusimos unos coordinados como usaban antes. Sí, 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 la vestimenta antigua. Sí, así es, sí. Qué fregón, compadre. Sí. No, pues me da mucho gusto que sigas este legado de tu abuelo, de tu familia Tierra Negra, me da mucho gusto. Fíjate que yo pensaba que eras hijo de hija, pero eres hijo de hijo. Hijo de hijo, sí, mi papá es Erasmo Tierra Nero López. Erasmo Tierra Nero. Sí, así es, mi papá. Le mando un saludo, ahorita he estado hablando con él y ahorita él anda conmigo trabajando, es mi socio. Nada más que él ahorita anda para lo del baile de mañana, mi papá se encarga de la camioneta, de las salidas, de esto, de aquello, y yo me encargo de lo musical, de las cuentas, de la otra parte, ¿verdad? Tenemos dividido nuestro trabajo para no pelearnos. Qué bueno que haya apoyo. Sí, sí, mi papá siempre ha andado conmigo y va a andar conmigo hasta que él pueda. Claro que sí. Sí, así es. Qué fregón, compadre. Pues me da mucho gusto verte, compadre. Gracias. Me da mucho gusto que hayas dado aquí tu tiempo en la bravata y espero seguirte viendo, compadre. Por lo pronto vamos a estar en el festejo. Pero lo pronto mañana nos vamos a ver ahí y el domingo también vamos a seguirle a ver si se nos da hasta el lunes. Está bueno, compadre. Cuéntate con ello. Así es, y gracias. Ahí quedó, Juan Carlos. Muchas gracias por haber venido. Gracias, compadre. Gracias a ti. Gracias, ahí quedó. Muy bien, excelente.